Hola, yo soy Cristian y en esta serie de videos voy a hablarles sobre quién soy, digamos que un poco de mi historia y también a qué me dedico. Bueno, soy Cristian Mora, tengo 20 años, soy de la ciudad de Tehuacán, pero pues por falta de universidades allá me vine a estudiar a Puebla. Bueno, yo soy el tercero de cuatro hermanos, mis tres hermanos son Tito, Alberto y Gloria, y bueno, estoy yo. Y pues básicamente soy, no sé, una persona no muy extrovertida, más bien a veces soy muy tímido y bueno, muchas veces soy algo inseguro. Aunque pues pretendo no demostrarlo siendo chistoso con algunas cosas como chistes, bromas o cosas así. Bueno, sobre mí, realmente no tengo mucho para decir porque no es que no sea interesante mi vida, pero hay muchas cosas de las que no quiero hablar abiertamente. Pero, digamos lo más esencial, soy un estudiante de animación y producción en la Universidad del Valle de Puebla. Sobre mis gustos, bueno, adoro escuchar música, realmente la música es algo que me encanta. Y tengo muchas bandas favoritas, ¿no? Por ejemplo está Foo Fighters, que es una de las bandas que más me gusta. Aunque muchos compañeros me dicen que ya no están de moda, pero a mí no me importa. Realmente, también, no sé, me gusta mucho un dúo francés de música electrónica que se llama Daft Punk. También es mi grupo favorito, de hecho. Y, no sé, me gusta mucha más música como la indie. Me encanta la música de The Strokes. A mí me empezó a gustar mucho lo que es el soft metal, como Pierce the Bell. Me encanta su forma de escribir y la forma en la que componen su música. Además, también, bueno, aparte, a mí me gusta mucho la música como algo para hacer. Aunque no soy un músico ni me dedico a la música, pero me gusta mucho hacer música. Y, por ejemplo, yo he aprendido algunos instrumentos, como la batería. La batería me encanta mucho, me encanta tocar la batería, pero, pues, por diversas cosas, pues, primero por presupuesto. No me dediqué a eso, ¿no? Y, sobre todo, porque también es una carrera algo difícil y que lleva un poco de tiempo. Pero, digo, o sea, no tomé la decisión incorrecta al estudiar esta carrera. De verdad que me está gustando mucho. Bueno, sobre otras cosas, a mí me encanta dibujar. Una de las cosas que más me gusta es dibujar. Bueno, aquí están algunos de mis dibujos. Además, a mí me gustan otro tipo de cosas, como, no sé, ver YouTube. Me encanta ver muchas cosas, tanto algunos blogueros que muchos no reconocerían como buenos. Pero, pues, a mí me gusta verlos. Además, veo mucho lo que es Failarmy. Es un canal que para mí es muy divertido por todo el contenido que tiene. Además, bueno, también soy fan de un juego en línea, en computadora, que es League of Legends. Me gusta mucho. Digo, entré por uno de mis hermanos. Él me enseñó a jugar. Pero también resultó que muchos de mis amigos en mi escuela lo jugaban. Por lo cual me metí y en algún momento me aficioné demasiado que lo único que hacía era jugar. También, digo, es obvio, pero me encanta la animación. La animación es algo que desde muy pequeño me llamó la atención porque no sabía cómo se hacía la animación. Yo pensaba que era una serie de dibujos que poníanse frente a una cámara y la iban pasando así con las manos. Era lo que yo pensaba en mi pequeño conocimiento de niño. Y ahora que estudio la carrera de animación, la verdad es que me está encantando demasiado. Digo, una de las cosas que más me encanta es ver películas de animación, aún con lo infantil que suene. A mí no me importa. La verdad es que soy muy infantil. Pero al verlas, pues digo, es algo que me gustaría hacer, es algo a lo que me estoy dedicando. Y es algo a lo que estoy dedicando mi tiempo para aprender. Aunque pues últimamente con la escuela se está enfocando en otras cosas. Por lo cual he dejado un poco de lado tanto el dibujo como la animación. Pero bueno, también me encanta ver películas. Pues últimamente he aprendido a ver películas de otra manera. Y aunque para algunos soy un poco, no sé, irritante. A mí me suena bien el alenciar las películas y poderlas ver desde otro punto de vista diferente al que siempre las vemos. Bueno, sobre mis películas favoritas, enseguida pondré unas imágenes para que puedan ver qué tipo de películas son las que más me gustan. Tanto de animación como de live action. Ya lo dije, pero aunque me gusta mucho la animación, también me gustan mucho las películas en live action. Hay algunas que admiro demasiado y a continuación pongo la otra. Bueno, para este primer video fue todo. Eso es lo que tengo para el primer capítulo que es sobre mí. Sobre los siguientes capítulos tendré otras cosas y otros materiales. Así que hasta aquí nos vemos.